Los conductores a examen en este estudio que dice que tan solo el 2,8% obtendrían 28 o más aciertos en un test de 30 preguntas. Se nos olvidan a lo mejor los detalles, pero yo creo que la mayoría de conductores mantienen lo fundamental, que es la responsabilidad y con la experiencia de estar conduciendo casi todos los días, pues lógicamente están recordando los conocimientos. Una muestra de 1.100 conductores de todas las regiones de España. Nos sumamos al experimento e interrogamos a cuatro personas de nuestra región escogidas al azar. ¿Aprobarán nuestro examen? Pues que lo aprobaría, casi seguro. No, cateas, cateas. Yo creo que catea. Aprobo. Pues que lo aprobaría seguro porque pondría mucho interés. Suspendo. De momento, tres están seguros de que lo aprobarían. Veamos qué pasa. Uf, esta la suspendo. ¿Carretera cortada? Una autovía. Mírala bien. ¿Autovía o autopista? Autopista. Autopista. Sí, pues que bien. Venga, vamos con la segunda pregunta. Prohibido circular. Prohibido circular. A ver, eso no va a ser andar. Circulación prohibida. Prohibido, no lo sé. Y por último, ¿qué significa esta señal? Aviso de una zona de juego. ¿Esa? Precaución por niños jugando o algo eso. Lo último, pues que precaución, que hay niños y ancianos o coches circulando por donde indica la señal. Precaución, niños. Yo supongo que como máximo serían 30. ¿A 30? A 30 kilómetros por hora, máximo. ¿A 20? Bueno. ¿Algún cambio de opinión entre los encuestados? Yo creo que supendería, porque me ha dicho ahora supendería. Yo seguro que aprobaría, porque pondría interés. Bueno, me parece que no, pero bueno. Parece que alguno ya no está tan seguro. ¿Y qué proponen los profesores de autoescuela? Hacer un curso, algo que la gente lo obligue un poquito, porque como no lo obligues a la gente, al final no hacemos nada. Desde la DGT se informa de las novedades a los conductores. Se remitieron cartas a todos los conductores censados en nuestro registro informándole de las novedades normativas. Este estudio dice que suspenderíamos el 97% de los españoles. La buena noticia es que los castellano manchegos han obtenido el mayor porcentaje de aprobados. Parece que en nuestra región los conductores están cada vez más concienciados.